Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como digo siempre, tengo una hora que me esté mirando, bueno, voy a hacer estos fideos que les mostré, que les mostré, son fideos de arroz, primero antes que nada voy a empezar a hidratar, ahí tengo los fideos, yo no voy a dar cantidades de esto, porque es unos fideos salteados que voy a hacer de arroz, que me pueden poner lo que quieran, yo les voy a dar como los hago yo, pero no les voy a dar cantidades ni nada, lo primero que hacemos es hidratarlo con agua caliente, agua tibia, por 5 minutitos, y les voy comentando que es lo que les voy a poner yo, cebolla de verdeo pero lo verde, lo que es lo verde de la cebolla de verdeo, le voy a poner jamón cocido, ajo, huevo, le vamos a poner ajo en polvo, un condimento, le voy a poner semillas de sésamo, ajo granulado, salsa de soja y le voy a poner un poquito de aceite de sésamo, que no tiene, obviamente no le pone, esto tiene variedad, pueden ponerle lo que quieran, yo voy a empezar picando el ajo, así lo salteamos, así que bueno, ahí empezamos con esto, bueno, picamos bien bien el ajo, vamos a ir prendiendo esto, vamos a poner, vamos a poner ahí, le echamos el aceite, yo uso aceite mezclo, para echarle el ajo, echamos el ajo, picadito, le pueden echar otra verdura, yo no le voy a poner verdura hoy, otra verdura más, nada más que el ajo, ahí, vamos a echarle algunas cebollitas de verdeo ahora, para que se salteen y dejamos algunas para ponerle después, picamos muy chiquito, que no se nos queme, vamos a apagarlo, que no se nos queme el ajo, ahí, ponemos la cebollita, bueno, ahora esperamos, y esto lo dejamos así, ahora esperamos que se hidraten bien los fideos, los cinco minutos y lo llevamos a hervir, después de los cinco minutos, yo lo voy a llevar a hervir, que eso no se lo voy a mostrar, porque lo voy a abrir en la cocina convencional, son tres minutos, bueno, acá ya tenemos los fideos, ya hervidos esos tres minutos que le dije, todavía igual falta un poquito como de cocción, pero ahora al saltearlo, se terminan de cocinar, acá agarro un poquito de el agua de la cocción de los fideos y le ponemos un, yo le pongo de esto, que es un poquito de caldos que yo uso, estos de, con sabor, perdón, saborizados, si no tienen, no le ponen, bueno, yo ya les dije, vamos a prender de vuelta esto, corremos así lo ven bien, vamos a prenderlo ahí, esperen que no me agarra, ahí agarró, y lo vamos a poner en salteado, acá, le ponemos en manual, acá le ponemos un poco de jabón, ahí, un poco de jabón, para que se salteen, ahí, le vamos a tirar, la semilla de este jabón, que aparte así se saltea, para que el saltee también, le tiramos los fideos, le ponen la pinta aquí, por favor, le ponen un poco de aceite de sésamo, le ponen un poco de salsa de soja, yo no le pongo sal, porque la salsa de soja tiene sal, y entonces no le pongo, ahí, ahí, con la pinta, vamos a ver dónde está, ahí, le ponemos un poquito de caldo, y el caldo también tiene sal, así que, le vamos a tirar, la cebozita de verdeo, que quedó acá, que nos salteamos, ahí, el resto de jamón, es muy fácil, es un salteado muy fácil, ahí, vayan probando el sal, como está, le tiramos, esto, los huevos, nos rompemos un poquito, son tres huevos para esto, le vamos a tirar los huevos, y ahí dejamos un poquito quieto, para que coache un poco el huevo, ahí, vamos subiendo un poquito, no puedo hacerlo subir, porque está en posición lenta, esto todavía viene, que lo tengo cerrado, pero todavía no lo puedo, ahí, ahí lo subimos, todavía no lo logro entender, bueno, dejarnos unos minutitos, hasta que, se, se cuache el huevo, y no es muestra, bueno, ahí, se fue cogiendo el huevo, le vamos a poner, yo le voy a poner, un chorrito más de salsa de soja, devolvemos un poquito más, y ya lo servimos, bien, ahí lo servimos, así quedó, yo lo pasé acá, servimos ahí, le ponemos un poquito de perejil arriba, picado, y listo, bueno, espero que les guste, y me olvide decirles, que bueno, que si no están suscritos, se suscriban, si quieren, si les gusta, que le pongan me gusta al plato, o si no les gusta, que no les gusta, están en opción de elegir, si quieren que YouTube avise, cuando suba un video, activen la campanita, y voy a estar toda vez, subir tres videos por semana, así que bueno, hasta el próximo video, y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!